Y Antonio en ese momento le dice a su madre Si tú no convences al viejo, pues yo voy a empezar a decir que tú le eres infiel Está acostumbrada a esto, está acostumbrada a que sus hijos la reten A que sus hijos en ocasiones la amenacen, pero también porque ella se lo ha buscado Entonces me decías que tú le presentaste un plan a Fidel para vivir un poco mejor ¿Cuál es ese plan? Pues yo te comento, no solamente yo, Alex y yo estábamos cansados de estar siempre dentro de la habitación Y Fidel incluso había venido a la casa M y había visto como nosotros vivíamos En una ocasión, porque pasaba y venía a ver a la niña Porque cuando la niña se quedaba con Alex el fin de semana, se quedaba con nosotros dentro de esa habitación Esto sin exagerar, aquella cama que subí y bajaba, después se la habilitamos a la niña Así que un fin de semana Fidel viene y pasamos a la parte de la cocina y le enseñamos cómo estaba aquí Y Fidel dice, qué malo lo que hay aquí, le dije, claro, si esto aquí no se utiliza la comida Alex iba a buscar la comida porque nos las preparaban en cantina Alex y yo íbamos a la casa, a la casa punto cero en sí Y a lo mejor comíamos allí, pero a lo mejor nos traíamos la cantina y queríamos estar en nuestro nido de amor Porque punto cero es un gallinero Allí estaba Alex y continuándose con Rebeca, o entonces aparecía Miriam A lo mejor Alex y Miriam tenían discusiones, problemas que existen entre parejas separadas Y realmente a veces eran situaciones un poco incómodas Así que nos llevábamos la cantina y estábamos ahí Se le explicamos que nosotros allí a veces fregábamos y que si había mal olor era porque estaban rotas las tuberías Y entonces él dijo, y ustedes qué creen Le dijimos, bueno, ya hablaremos, nosotros tenemos pensado ver si podemos vivir solos de alguna manera Así que Dalia se entera porque Fidel le comenta Que nosotros le hemos dicho, discúlpame, que de alguna manera queremos vivir solos Y Dalia automáticamente viene a hablar con nosotros y nos dice ¿Qué tú pretendes? Como que yo quería echar a Angelito de la casa Porque Angelito tenía otra habitación en frente de la nuestra que era para quedarse con las novias que tenía Angelito que es el quinto Es el quinto y el más pequeño Hasta ese momento Angelito nunca había entrado una pareja a la casa Porque lo tenía muy claro, él no quería guerras con su madre y sabía cómo era su madre Y aparte Angelito es contemporáneo conmigo Porque Alex me lleva nueve años a mí Así que entonces Dalia viene a recriminarme a mí Porque ella siempre quiere culpar a las parejas de sus hijos Ahí está la foto, Angelito Este es Angelito, esta es la novia que tenía Angelito cuando yo comencé con Alex Que finalmente, finalmente sí trae a la primera novia No, Angelito trae a las novias a la casa M Pero nunca las pudo entrar a punto cero Después sí se casó, tengo entendido Pero mientras que yo estaba nunca entró a punto cero Así que entonces sucede que Dalia viene y me recrimina a mí Que por qué, que como yo quiero echar a Angelito Y que como yo pretendo vivir sola en la casa M Que yo me he creído Pero es que ella ha tenido una guerra abierta contra mí Por varias cosas que después te puedo explicar Yo le digo, a ver, en ningún momento nosotros queremos Echar a nadie de la casa Ni yo quiero la casa completa Nosotros quisiéramos dividir la casa Y hacer en una parte como si fuese un apartamento Pero tener la parte de los garajes porque tenemos los carros Así que ella dice, eso no está permitido Y el jefe ha dicho que aquí nadie vive solo Y nosotros nos quedamos así un poco sorprendidos Pero yo le dije a Alex Tú sabes que tu madre siempre dice Que lo dijo tu papá Nosotros vamos a preparar el plano Porque ya nosotros lo teníamos todo listo Y en la computadora habíamos preparado todo el plano De cómo poder dividir esa casa Que era un crimen hacerlo realmente Pero esas son las miserias que pasan con ellos Y yo no quería tampoco que Angelito se sintiera mal Que al final no lo conseguía Al final Angelito se sintió mal Y creo que se creyó lo que dijo su madre Así que un día que ella no se lo esperaba Un domingo estábamos en la mesa Y yo saqué mi papel Porque Alex me dejaba a mí un poco de portavoz Porque Alex no tiene la facilidad de palabra que tengo yo Claro Entonces Alex me dejaba a mí Te tiene mucha por cierto Alex me dejaba a mí Y me dice Titi, tú cuando estemos allí Tú esperas el momento Y tú le dices Cuando se va todo el mundo De la comida yo le digo Tengo que hablar con usted ¿Me da cinco minutos? Me dijo Sí, sí, cómo no, sienta Entonces me senté más cerca de él Y le dije Mire, ¿se acuerdan lo que le dijimos Cuando usted estuvo por la casa Que había mal olor en la cocina? Nosotros quisiéramos vivir Solos Independientes Quisiéramos que cuando la niña venga Tengamos más comodidad También nos podíamos agarrar mucho Del cariño Que él tenía por la niña Eso era algo que nos beneficiaba Era su nieta favorita Su nieta favorita Pero estaba diciendo una cosa Válida Porque la niña tenía que dormir Con nosotros en la habitación Junto con nosotros Esto no tenía ninguna lógica Es increíble Pero era tal cual Así que yo le digo a Fidel Aquí le traemos un plano De cómo podemos dividir la casa M Y nos dejen vivir Y nosotros podamos vivir solos E independientes Y a Angelito que se quede Con la otra parte de la casa Dice Fidel Pero ¿Por qué tú crees Que tienen que vivir solos? Entonces yo le comento ya A ver Yo lo que no entiendo Repíteme esa pregunta nuevamente Fidel no entiende Por qué las parejas Quieren vivir solos Fidel me pregunta Pero por qué ustedes quieren Por qué quieren hacer esto Y literalmente quieren vivir solos Ustedes pueden Ahora me recuerdo Ustedes pueden venir para aquí Para dentro de Punto Cero De la casa Él no decía Punto Cero Ustedes pueden venir para la casa Porque ya Miriam Y a la niña le van a dar un apartamento Como sucedió Porque en el 98 Alan y yo nos casamos Vivíamos tres años juntos Ya adentro Hacemos la fiesta Y firmamos el papel Nos casamos Que es lo que se dice Y Miriam seguía viviendo Dentro de la casa De Punto Cero Con la niña La esposa anterior Entonces yo Escuchen esto Yo tuve que intervenir Por Miriam Para que la ayudaran Porque eso era una guerra Que le tenía a Dalia Y la mantuvo ahí Sufriendo la verdad La pobre mujer Dice Como le van a dar Un apartamento a Miriam Venganse para aquí adentro Vengan para aquí adentro Y yo le dije rotundamente No ¿Ibas a dormir Al lado de donde dormía Fidel y Dalia? Sí, sí Iba a dormir Bueno yo dormí Al lado de Fidel y Dalia Porque hemos estado El fin de semana En las casas de la montaña Yo estaba en el barco Camarote con camarote Y ahí es donde te digo Que sentido a Dalia y a Fidel Supongo Que teniendo relaciones Como una pareja normal Yo compartió Yo estaba muy de cerca Con Fidel En la mesa En pijama Mi suegro salir Acabó de levantarse Pero vamos a retomar El tema de la conversación Con él Pero quiero volver a recalcar Cómo es posible Que Fidel y Dalia No pueden entender Que la gente Quiere vivir solo Por eso es la falta De vivienda Ya comprendo Imagino que mucha gente También Bueno Él decía Los problemas habitacionales Que hay Él decía Que como la gente No lo podía tener En la calle Nosotros deberíamos De respetar O sea Que estaba consciente De que la gente No lo podía tener En ese momento Yo le digo Sí Pero vamos a pensar Una cosa Hay por ejemplo Compañeros de trabajo Mío Que me dicen Que como me fue El fin de semana En París Se piensa Que yo me he montado En un avión Y me iba a pasar El fin de semana En París Que si me bañé En la piscina Que de qué tamaño Era el bistec Que me había comido Yo Si comía bistec Era porque me lo compraba Yo En punto cero Se comía bien Eso sí Se comía langote Se comía buen pescado Pero carne de red No se comía Se hacía en mis chui Que después les cuento Que es en mis chui Se hacía pavo relleno Yo no voy a negar Que la comida No es la que come el pueblo Comíamos bien Pero carne de red no Yo le digo a Fidel Si mis compañeros La gente nos juzga La gente dice Que nosotros vivimos bien Que vivimos por encima De las posibilidades Pues que la gente Hable con propiedad Y por favor Déjame vivir En una casa Sola Él se queda así Muy sorprendido Con lo que yo le digo Como queriendo decir Porque la gente dice Vas a vivir sola Y me dice Las palabras mágicas Ale y yo Le llamamos las palabras mágicas Déjame el plano aquí Muchachita Porque él me decía Muchachita Déjame el plano aquí Muchachita Miró a Dalian Y ya yo me lo pensaré Fidel cuando te dice Me lo pensaré Tienes un 95% De que te diga que sí Porque si él te va a decir Que no te dice que no En el momento Como él te dice no Y cuando salimos de ahí Entonces Aquello fue Una bomba explosiva No Los problemas que vinieron Porque yo le pasé Por encima a Dalia En ese momento Yo no sé realmente Si Fidel había dicho Que nadie podía vivir solo O si era Dalia La que estaba llevando Adelante esa imagen Dando Siempre Dalia ponía La imagen del jefe No porque el jefe Esto no lo puede saber No porque esto no lo puede hacer Porque si se entera tu padre Siempre lo ponía a él En medio de nosotros Y Alex estaba acostumbrado a esto Así que en ese momento Yo paso por encima de ella Una vez más Y esto Que pasaron la cuenta Si a mi después Me pasó factura Como decimos Te voy a interrumpir Un momentico ahí Para que me rectifiques O para que me des Otra oportunidad De preguntarte Hace dos años En el programa Cuando viniste Tu me pensabas Y estabas casi segura Que lo que te había dicho Fidel Que él no tenía Que él no tenía Propiedad de ninguna casa Tienes razón En ese momento Que él no era dueño De nada En ese momento Me da esa explicación Es ahí cuando me lo da Y mira yo estaba Perdiendo el hilo Yo te voy a explicar En ese momento Fidel me dice Yo le digo Porque la gente Dice que nosotros vivimos En buenas casas Que tengo casa con piscina Y nosotros no lo tenemos Y dice Pero a ti no te puede importar Tú no puedes vivir pendiente Por lo que dice la gente Porque Dios le Pero el día que usted no esté Yo le digo Porque ahora nosotros vivimos aquí El día que usted no esté Que nosotros lo hacemos ¿A dónde nos tenemos que ir? Tenemos que Yo tengo que volver Para casa a mi familia ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a acabar esto? Y Fidel me dice Mis hijos Tenen presente Que la única casa Que yo tengo en propiedad Es la casa de Cojima La única casa Que él tiene Es la casa de Cojima Él dice Que la única casa Que es propiedad Me dice Estas son las palabras La única casa Que es de mi propiedad Es la casa de Cojima Si nosotros estamos aquí Es porque yo soy el presidente Y porque disfrutamos De todas estas zonas Un poco Que me quiso decir Y la de Punta Brava Y dónde va a pescar Y dónde va a cazar Él me da a entender Como que estas son Casas del Consejo de Estado Que disfrutamos Porque él es el presidente Del país Y dios Bueno y el día Que usted no esté ¿Qué? Y él me dice Mis hijos tendrán Lo que la revolución Les pueda alegar Y ahora yo le diría Y esto es importante Porque yo ahora sé Que cada uno vive en su casa Bueno ya estando yo allí Le dieron casa A Rebeca y a Letzi Alex ha pasado La casa N Que me alegro mucho por él Porque el pobre Había pasado mucho trabajo Angelito también tiene una casa Creo que Antonio y Yolanda Se separaron Así que le tuvo que dejar La casa de adentro Y Antonio está fuera Fide que vivía bastante mal Y que no está incluido Dentro de estos cinco Le dieron una casa En Quinta Avenida Porque Fidelito El hijo de Mirtha Díaz-Balard Nunca entró Nunca entró a Punto Cero Porque Dalia no permitía No, Dalia hablaba Horrores de Fide Y eso te lo puedo contar En otro momento Que a mí realmente Esto no me gustaba Porque Fide es un hijo más Pero bueno Es el hijo mayor Pero bueno Vamos a ir a lo que yo El único oficial Aparte de Dalia Vamos a ir a lo que yo Le puedo decir ahora a ellos Pues sencillamente Me tomaste el pelo Porque ahora todo el mundo Vive solo Y entonces el legado Que le ha dado la revolución A tu familia Es muy grande Y yo todavía estoy sentada Esperando el legado Que le va a dar la revolución A mi familia Y a muchísimos cubanos Yo voy a hablar El nombre de mi familia Que la gente me entienda Pero como representando A cada cubano Que se sienta identificado Con esto Mi familia tampoco Tiene una casa Mi madre vive En el apartamento Que nació Que era de su familia Mi padre vive En casa de su mujer A los únicos Que le han dado Un apartamento Fueron a mis abuelas Donde vive mi familia paterna Un apartamento De microbrigada Que a los dos años Estaba destrozado Entonces Que le ha dado la revolución